Na, 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 huel de coche Dice que quiere amar Te he perdido en mi mirada, yo la voy a llegar Cuando se suelta en la calle, yo criminal Si es que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar Dice que quiere más Te he perdido en mi mirada, yo la voy a llegar Cuando se suelta en la calle, yo soy un animal Si es que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar Bacho como somos, la perra que venga me la como Tirando en la casa y en la calle, corre en todo ¿Y cómo? Respeta los rangos, yo te tomo Ella es una bandida, a mí me robo hasta el trono y romo Pásame lo que lo tomo todo Buscando billete y vos te quedaste solo ¿Y cómo? Si soy el sargento de tu combo Quieres mi corona, pero no siguen el crono Si no sos bobos, tiran mucho, pero nunca han llegado Yo por mi barrio, tranquilito, como siempre, papá Andan buscando su sonido, pero nunca han nombrao Y dos se esconden, y la venta está desatada Dice que quiere más Te he perdido en mi mirada, yo la voy a llegar Cuando se suelta en la calle, yo criminal Si es que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar Dice que quiere más Te he perdido en mi mirada, yo la voy a llegar Cuando se suelta en la calle, yo soy un animal Si es que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar Ah, 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 watch up Moveme todo eso, vengo loco Que vos sos mi reina, aunque a veces te desenfoco Y toco, yo convierto en oro lo que toco Te pido de rodilla y con tu toto me coloco Y todos esos perros sucios quieren llevarte a la cama Yo te hago el amor mientras fumamos marihuana Solo quieren joder, pero ninguno siente nada A todos esos papás, les paga la prenda, caray Mírame, volvime a hacerlo como la otra vez Los dos bien locos en la cama y en el Chevrolet No te comas mal la cabeza, se lo que querés Y solo rompe, que arrancamos otra vez Dice que quiere más Te he perdido en mi mirada, yo la voy a llegar Cuando se suelta en la calle, yo criminal Si es que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar Y dice que quiere más Te he perdido en mi mirada, yo la voy a llegar Cuando se suelta en la calle, yo no ni mal Si es que estamos los dos rotos, no hay amor pa' dar De, 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 mira John West, John West, papá Alto viaje, guacha Alto viaje, guacha